¡Vicky! ¡Hola! Un aplauso, un aplauso para Benny. Benny, venimos al centro. Ahí va, así bailamos juntos. Me encanta. Bueno, vamos a hacer un tema de Velvet Underground. I'm waiting for the men. No llegó todavía. No llegó, no llegó. Si lo están buscando. No llegó todavía. No llegó, no llegó. No llegó todavía. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!